Cuando se despertó No recordaba nada de la noche anterior Demasiadas cervezas Dijo al ver mi cabeza Al lado de la suya en la almohada Y la besé otra vez Pero ya no era ayer Sino mañana Y un insolente sol Como un ladrón entró Por la ventana El día que llegó Tenía ojeras malvas Y barro en tacón Desnudos pero extraños Nos vio roto el engaño de la noche La cruda luz del agua Era la hora de huir Y se fue sin decir Llámame un día Desde el amor con la vida Perderse mi traje La vida siguió Como sigue las cosas Que no tienen mucho sentido Una vez me contó Una vez me contó Un amigo común que la vio Donde habita el olvido y aquellos ojos míos y la sangre al galope por mis venas y una nube de arena dentro del corazón y esta racha de amor sin apetito los besos que perdí por no saberte si te necesito y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido una vez me contó un amigo común que la vio donde habita el olvido donde habita el olvido donde habita el olvido que vio todo el olvido Música Porque no hay caso, no sé, me llaman abandonado, porque no hay caso, no sé, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasados? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasados? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella, andar viendo los caminos sin nada que lo entretenga. Andar viendo los caminos sin nada que lo entretenga. Pero sé que amo, ahora ya no tengo más.